¿Qué pasa, profesora? ¿Y esa cara? ¿Pasó algo? Tengo que hablar algo muy serio contigo, Ana. Es algo que debí decirte antes, pero no me atreví porque... Bueno, porque no estaba tan segura. Ay, profesora, usted me está asustando, ¿sabe? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que Oriana, la ex esposa de Juan, fue a verme en mi despacho. Y al parecer hay ciertos manejos ilícitos en el divorcio de Juan. Entonces me preocupé porque hay cosas que no están bien. Ajá, ¿y qué cosas son esas que no están bien, profesora? ¿Qué le preocupa? Bueno, me preocupa que Oriana pueda tener razón. ¿Profesora, razón en qué? Felicitaciones, Juan. Caramba, Luis, ¿ah? Pues viniendo de ti es un bonito gesto. Caramba, chico, me cuesta creer que te estés casando ahorita. ¿Tú me podrías decir cuánto te costó todo este parapeto de boda? Porque me imagino que hiciste alguna trampita, ¿no? Pues déjame decirte que me caso apegado al derecho y al amor que le profesó Ana Jesús. Todos gracias a Dios. Caramba, es que hasta de Dios estás hablando ahora. Realmente, Ana Jesús hizo un milagro contigo. De ateo a cristiano. De mujeriego a hombre fiel. Luego de la 69, te casas con la número 70. Y para rematarte da un trofeo. Un hijo. Es que coronaste, Juan. Coronaste a mí. Sacho. Así es la vida. Y todo por amor. Ahora yo me pregunto, ¿y dónde está la novia? Ojalá que no se arrepienta ahorita, ¿no? No, claro que no, claro que no. Porque no tiene motivos para hacerlo. Sí, sí, es verdad. Tienes toda la razón. Ana, Ana, de verdad, mira. No era mi intención, yo... Yo solo quería avisarte. Ahora, lo que vayas a hacer ahora es decisión tuya. Ay, 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 por favor, por favor. Ya está lista, Michi. Mira, su allá afuera está en su punto. ¿Qué pasó? ¿Te sientas mal? Te duele otra vez la espalda. Ay, concha la chica. Dale un break a tu mami, ¿no ves que se va a casar? Anda, sobra la espaldita por dentro. Ponle. No habrá bodas, Elena. No habrá bodas hasta que yo hable bien en serio con Juan. Pero, ¿qué pasó? Juan... Juan va a tener que decirme cómo fue que se divorció de hoy, Ana. Porque la profesora Pamela me dijo otra cosa muy distinta. Y no sé por qué lo hizo justo ahora que me voy a casar por la iglesia. Pero lo importante es que lo hizo. Ay, entonces, Greta, ¿cómo te va con tu vida de soltera? Un poco dura, pero créeme que estoy mucho mejor que aquí. Sí. Además, estoy aprendiendo tantas cosas que me siento como más motivada. Supe que tienes de rumeita, Selena. Me parece muy bien. Es una buena jugada. Sí, mami, yo sé que estás muy feliz por mí. Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos al jardín? Quiero salir de esta boda cuanto antes. Tengo muchísimas cosas que hacer. Y a tu abuela se le ocurrió ahora la brillantísima idea de hacer una misa completa como si esta fuera en la catedral de San Patricio. Imagina, me imagino que debes estar muy ocupada. Digo, como siempre. Pero deberías irme a visitar un día. Es más, ¿te puedo hacer unos espaguetis? No, claro, por supuesto que iré, mi amor. Por supuesto que iré. Ah, por cierto, dejé de pagarte el celular y también las tarjetas de crédito. ¿No te lo había dicho? Espero que dentro de todo lo que estás aprendiendo también aprendas a pagar tus cuentas. A eso me refería. No te preocupes que yo me voy a encargar de todos mis gastos. No, mi amor, si yo no me preocupo. Yo sé que tú eres capaz de eso y de muchísimo más. Ya tú eres una mujer independiente, ¿no? Mire lo que me llegó, jefa. Caramba. Otro sobre de estos tan particulares mandados por nuestro protector, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando termine con el sobre lo vas a llevar inmediatamente al laboratorio a ver qué huellas conseguimos. Lo primero que me enseñaron en Harvard es que las injusticias como estas tienen que ser aplastadas. Y Ori Ori es víctima más de una de las jugadas de Juan. Claro, a Jesús también, pero si existe o no, pues a mí no me interesa. Aunque lo cierto está es que Juan también se está burlando de ella y la está engañando. Pobrecita. Dos. Eso es. Caramba. La verdad que la decisión de haber utilizado tu cámara del celular tan solo se compara con tu coeficiente intelectual. A ver. A ver. Bueno, según esto, Juan y Oriana nunca se divorciaron porque el proceso de divorcio fue interrumpido. Ahora, la pregunta está entonces. ¿De dónde Juan sacó entonces una sentencia de divorcio para casarse con Ana? La verdad que esto está sumamente ilegal. Bueno, yo creo que es una sentencia de divorcio para la novia antes de casarse. Ay, Juan, yo no estoy para juegos. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el problema? Juan, tengo muchas dudas sobre ti. Hace rato vino la profesora Pamela a decirme que en tu divorcio había una cosa rara. Anoche, Oriana. Y ahora la profesora Pamela. Juan, por favor, dime la verdad. Por favor, Juan, porque ya yo no sé quién creerlo. Pero ya va, ya va, ya va. Pamela subió para acá para decirte eso. Sí, Juan. Y yo no me caso contigo hasta que no me digas que es todo esto. Bueno, esa foto tenemos suficiente para arrestar a Cornelia, inspectora. Consigue la orden del fiscal. Quiero a Cornelia Fox en la sala de interrogatorios ya. Voy a hacer que cante toda la verdad. Qué extraño. ¿Quién será este fulano protector? ¿Por qué estará haciendo todo esto? ¿Protector de qué? ¿O de quién? Ven a la turca de mi divorcio, de verdad. Convénceme, Juan, convénceme. Bueno, primero, no me hubiera podido casar contigo por el civil. Segundo, le hubieran devuelto a Chorlito los papeles, ¿no? Le hubieran puesto cualquier cantidad de peros al hacer los trámites. Y no me dijo nada. Tuviste que todo salió perfecto, que todo salió normal. Bueno, sí, ¿verdad? Entonces, si es así... Si es así, como que tienes razón. Claro, claro que sí, bonita, claro que sí. A ver, ¿por qué tú crees que te estás casando con esta barrigota así de grandota? Ya son casi siete meses, ¿eh? ¿Siete? Bueno, siete meses. Ese es el tiempo que yo llevo esperando que me salga la sentencia de divorcio. Y ojo, yo no manipulé a Oriana, ¿no? Ella se divorció de mí consciente. De verdad, bonita. No hay nada oscuro, no hay trampa. Todo fue legal en mi divorcio. Lo único que sí hay es una cantidad de mujeres que te tienen envidia, eso es todo. Y quieren arruinarte el momento. Por favor, bonita. Confía en mí, sí. Sí, créeme. Bueno. Bueno, está bien. Yo te disculpo, ¿sí? Pero... Pero voy a ver si hablas con la profesora Pamela, porque ella... A ella no sé qué bicho le picó hoy. Sí. Bueno, así será. ¿Estás lista? Sí. Pues vamos. El bucal. Oye. Gracias. Ay.